Si eres de los que constantemente está llevando sus entrenamientos de ciclismo a un nivel mayor probablemente ya estarás pensando en comprarte un rodillo para entrenar y probablemente habrás llegado a la problemática de cuál entonces debemos comprar si un rodillo de rulos o un rodillo fijo no te preocupes porque en este vídeo trataremos de explicar cuál de los dos es el más adecuado para tus entrenamientos Para que sepas, el mercado de los entrenamientos actualmente ofrece dos tipos de rodillos para entrenar ¿Cuál sería entonces el que más adapte a la realidad de mis entrenamientos? Hablemos sobre los rodillos de rulos La gracia o la particularidad que tienen estos rodillos es que permite trabajar la estabilidad del ciclista porque básicamente tú estarás sobre estos rodillos y no habrá nada que te afirme por lo tanto deberás concentrarte para ir pedaleando, mantener la bicicleta siempre recta y no caerte Es súper común ver en internet videos de personas que se suben a estos rodillos y terminan en el suelo por eso es recomendable si decides comprarte uno de estos que practique la estabilidad y la posición sobre el rodillo de rulos Otra de las propiedades de entrenar con un rodillo de rulos es que podrás pulir o mejorar tu cadencia y tu técnica de pedaleo Dentro de las cosas negativas de los rodillos de rulos es que si no dominas este arte probablemente pasarás más tiempo en el piso que sobre el rodillo La gran mayoría de ellos no ofrece regulación en resistencia aunque hay algunos modelos que sí lo ofrecen pero en general al no tenerlo siempre va a ser el mismo tipo de entrenamiento y si quieres por ejemplo aumentar resistencia va a ser muy difícil y tendrás que hacerlo solamente con los cambios de la bicicleta Otra de las cosas negativas para este tipo de rodillos es que los neumáticos deberán ser lo más liso posible Si eres de los que tiene por ejemplo una mountain bike y estás pensando en utilizar este rodillo de rulos deberás considerar el fuerte sonido que emitirán tus neumáticos sobre este rodillo muy parecido a lo que sería una motocicleta Hablemos entonces ahora de los rodillos fijos o estáticos que en lo personal son mis favoritos No solo porque me olvido de equilibrarme o de caerme por no dominar el arte de un rodillo de rulos sino que porque para mí es mucho más cómodo tanto instalarlo como las jornadas de entrenamiento La gracia de esto es que la mayoría vienen con regulaciones o cambios los que te permiten ir aumentando la intensidad o bajando la intensidad según tu tipo de entrenamiento Lo bueno que tienen los rodillos estáticos o fijos son que el mercado ofrece una gran alternativa desde muy básicos hasta muy avanzados ¿Cuál es la diferencia de ellos? Básicamente en que los más pro ya cuentan con una conexión por ejemplo bluetooth lo que te permite poder conectarlos con aplicaciones de entrenamiento como Bicool En mi caso obviamente como el presupuesto siempre está muy reducido utilizo solamente un rodillo de gama media que me permite ajustar la intensidad en 10 niveles Bueno y cuáles son entonces las desventajas de un rodillo fijo o estático Principalmente el desgaste o el alto desgaste que va a sufrir la rueda trasera ya que es esta la que va a interactuar con el rodillo Por lo tanto te recomiendo siempre tener una rueda exclusiva para entrenamiento o para los más pobres tendríamos que cambiar el neumático cada vez que entrenemos con un rodillo fijo Bueno ya analizamos las dos alternativas de rodillos existentes en el mercado Pero entonces ¿Cuál sería el mejor o cuál sería el que predomine por sobre el otro? Aquí no hay una respuesta certera ya que va a depender como dije al principio cuál es tu realidad o cuáles son los tipos de entrenamiento que tú quieres llevar Si por un lado deseas mejorar tu cadencia de pedaleo mejorar tu técnica de pedaleo claramente un rodillo de rulos es una buena alternativa Pero si por otro lado quieres trabajar fuerza o quieres tener variaciones en las intensidades tu rodillo fijo o estático es la mejor alternativa Bueno amigos, ese fue el video del día de hoy Espero les haya servido Por favor no olviden suscribirse, comentar y nos veremos en un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!